Buenas críticas recibió el líder de Guns N' Roses, Axl Rose, luego de que este fin de semana hizo su debut oficial como vocalista de la banda ACDC en Lisboa. Axl Rose llegó a transformarse en la nueva voz de ACDC luego de que el vocalista Brian Johnson presentó problemas de audición. Ante cerca de 50.000 fanáticos de la banda, Axl Rose se presentó en una silla de ruedas debido a una lesión. ¡Gracias!